A ver, me encuentro acá en Antecolp, estamos volando la parcela de quinoa juntamente con un domingo. Esta es la quinoa amarga, o quinoa común que también conocen. La quinoa antigua, desde años se viene cultivando esta quinoa, y de allá la otra es la quinoa, la real boliviana, o quinoa dulce también como se llama. ¿Qué tal don Domingo? ¿Cómo ve la producción? ¿Cómo están las plantitas? Lo veo muy bien, muy bien. Habitan tiernas, pero está todo parejito. Y de estas hojitas que se amarillan, es decir, es de la misma planta que inicia a perder las primeras hojitas, las hojitas bajeras, que no es enfermedad, nada. No hay duda que la quinoa va a rotar. Si, si la quinoa está igual o mejor que los años, o peor. Mejor. Mejor que los años pasados. Mejor que los años pasados ya. Mejor. No hay duda. Y también lo único. Acá lo que me está afectando es el agua. Dado por acá esta parte. Resume agua. Resume agua de dentro, dentro del terreno, sale por esta que no hay plantitas. Así también para acá. Para acá están bien. Sí, para allá donde no hay agua. Están parejitos. Están parejitos para abajo también. está mejor que los años pasados y más cantidad de plantas porque es que sale agua en esta parte por ahí no hay no hay plantas